Bueno, vamos a ver lo que es la velocidad de una onda. Voy a dibujar una onda. Una onda va... ...así... ...y así hasta el infinito y más allá. Entonces definimos... ...el periodo como el tiempo que tarda... ...en hacer una afilación. El periodo es el tiempo que tarda. Y lo que mide de aquí a aquí es la longitud de onda. ¿Vale? El espacio que recorre en un periodo. Entonces, como nosotros sabemos que la velocidad... ...es el espacio partido del tiempo... ...la velocidad de una onda será... ...la longitud de onda partido del periodo. Lo que recorre una ola... ...en el tiempo que tarda. Estoy a la playa y ha jugado a... ...a sorrar. ¿Vale? ¿Y el periodo por qué se queda hasta ahí nomás? ¿Cómo? El periodo por qué solo eso. El periodo es el tiempo que tarda ni de aquí... ...aquí. ¿Por qué? No hasta el fin. ¿Cómo hasta el fin? Porque esto es una onda. Aquí ya se repite otra onda... ...y luego otra onda... ...y luego otra onda... ...entonces yo me quedo... ...con un punto. ¿Pero y si la onda no fuera... ...idéntica? ¿O sea que fuera...? Sí, entonces no sería una onda. Entonces no sería una onda. Sería otra cosa. Una onda es todo igual. Es todo igual. Tú eso ya lo estudias. Eso lo estudiaron los físicos expertos. Yo... ...yo hasta ahí no llego. La longitud de onda es esto. Lo que mide de aquí a aquí. Y el periodo es el tiempo que tarda ni de aquí a aquí. Entonces la velocidad de la onda... ...es la longitud de onda partido del periodo. Por ejemplo, si yo tengo olas de... ¿Cuánto puede haber de una ola hasta otra en metros? Piensa. Puede haber... ...30 metros. ¿No? ¿Ve? ¿Ve? Muchas veces están en las olas... ...ahí, hasta las otras detrás. Ojo, que eso es la longitud. No estoy hablando de la amplitud. La amplitud es lo grande que es la ola. Para arriba. Estoy hablando de la longitud. Desde una hasta otra. Pero eso es cuando llegan a la orilla. No cuando están en el fondo. Tú... A ti te da tiempo a sorrar, volver... ...y te pilla otra ola. Yo voy a poner que tienen 30 metros. ¿Y cada cuánto tiempo pasa? Cada 15 segundos es poco, pero bueno. Entonces la velocidad de esa onda sería... ...30 partido 15. Esa onda va a 2 metros por segundo. O sea, la ola avanza a 2 metros por segundo. El pico de la ola recorre 2 metros en un segundo. Esa ola te coge y te hace una buena. Esto te rebolea. Pero seguro. Entonces hay un tipo de onda... ...que es todo lo que tú estás viendo ahora... ...todo lo que tú estás viendo ahora... ...son ondas electromagnéticas. Oye, ¿el periodón que se mire? ...en segundos. En la longitud de onda en metros. Todo lo que tú ves ahora... ...son ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas tienen una velocidad de c. C es la velocidad de la luz. ...que es 3 por 10 elevado a 12 metros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Entonces en todas las ondas electromagnéticas... ...se cumple que la velocidad... ...es la longitud de onda a partir del periodo. Y eso tiene que dar la velocidad de la luz. Entonces de aquí puedes sacar... ...tanto la longitud de onda sabiendo el periodo... ...que sería la velocidad de la luz por el periodo... ...y el periodo... ...sabiendo la longitud de onda. Pero eso también lo puedes hacer con la velocidad... ...de la onda a la onda. Es que la velocidad de la onda electromagnética es c. Pero la de arriba es la que era v. ¿Qué? Sí, bueno. Puedes poner onda igual a v partido 3. ¿Por qué? Y el periodo sería la longitud de onda... ...partido c. Eso lo cumple todas las ondas electromagnéticas. ...una propiedad del universo. Completo. Se supone que en todos los sitios del universo... ...se rigen las mismas leyes... ...por lo menos de este universo. Entonces hay que poner un problemilla como este. Que viene ahí el ejercicio. Que dice... ...calcula la longitud de onda... ...de una onda... ...electromagnética... ...cuando dicen... ...electromagnética... ...están diciendo realmente... ...la velocidad. ...la velocidad es 3 por 10 elevado a 2... ...de... ...1305 MHz. Uso la fórmula. O sea... ...la longitud de onda es C... ...que es 3 por 10 elevado a 8... ...por... ...ah... ...vaya por Dios... ...me dan la frecuencia... ...no me dan el periodo. ¿Qué hago? 1 partido t. Sí. La frecuencia es 1 partido t. Pues yo quiero hacerle poner la frecuencia a la fórmula también. ¿Qué pasa? Pues la frecuencia sería... ...C igual a la longitud de onda por la frecuencia y vamos a poner... ...la longitud de onda sería... ...C partido la frecuencia... ...y la frecuencia sería... ...C partido la longitud de onda. Entonces si me dan la frecuencia es la longitud de onda. O sea que puedes hacer la frecuencia en 1 partido t. Sí. Y sustituirla a la d. Venga. La frecuencia es... ...no. Aquí tendría que calcular periodo. Periodo es... ...1 partido la frecuencia. Mega... ...quiere decir un millón. Sería... ...1305 por 10 elevado a 6 Hz. Y eso sería el segundo. Sería la longitud de onda... ...es C por el periodo. O sea, por 1 partido... ...1305 por 10 elevado a 6 Hz. Que es lo mismo que esto. C partido F. Y esto da... ...3 exponente 8 partido... ...1305... ...1305... ...3 exponente 6... ...0,223 metros. Esa es la longitud de onda. Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Realmente eso es el hombre. Yo soy una hombre. Y lo que escucha... Por 10 elevado a 6 Hz. ¿Eh? Mega es 10 elevado a 6. ...1... ...1... ...1... ...1... ...2...